Buen día, soy José Manuel Mateo, investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a leer para ustedes algo que escribí con la idea de reflexionar sobre el lugar y el sentido del archivo, pero sobre todo me sumo a la conversación y a la celebración por los 100 años de la colección latinoamericana Nettie Lee Benson, de la Universidad de Texas en Austin. El título de mi intervención es Los papeles y los días terrenales de José Revueltas y tiene un epígrafe de Hesiodo y trabajo sobre trabajo, trabaja. Bueno, pues comienzo. Podemos ir de los días terrenales a los trabajos y los días no sólo porque los títulos de la novela y el poema produzcan un eco más o menos audible. Por lo pronto, sugiero dos razones para vincular las obras. La primera es la relación que establece Hesiodo entre justicia y trabajo. El poeta es un pequeño propietario agrícola con un objetivo material, vivir de su actividad y ser próspero sin entrar en disputas judiciales respecto de los bienes. Quiere alcanzar, sin la intervención de los jueces y sin la confrontación con el hermano, la areté en su sentido de distinción o mérito, cualidad no exenta de virtud. Por su parte, Los días terrenales es en buena medida una novela sobre el trabajo, ya no agrícola sino intelectual. Los militantes obreros dejaron la fábrica para producir ideas sobre la justicia y el trabajo y pugnan por hacerla circular. José Revueltas muestra así, entre muchos otros problemas, los conflictos entre hermanos, es decir, entre militantes de campo y militantes de gabinete, por decirlo de algún modo. Los primeros siempre están bajo sospecha y los segundos, que actúan como jueces, terminan por desvirtuar el trabajo ideológico del comunismo. La segunda relación que encuentro es la siguiente. El poema de Siodo incorpora el mito de las cinco razas o edades o mundos. Como es sabido, oro, plata, bronce caracterizan las tres primeras. A la última, la de hierro, pertenece el poeta. La cuarta edad no se identifica mediante un metal. Está representada por los héroes que lucharon las guerras de Tebas y Troya. Es a propósito de esta sucesión mítica de estirpes que me parecía consecuente comenzar esta intervención que tiene como propósito pensar el lugar de los archivos y sus objetos, pues en cierta forma el archivo es el sitio donde proliferan los mundos que han sido, los mundos que llegan a nuestros ojos y oídos como pasado, pero que siempre ingresan a nuestro ahora con una proyección hacia el futuro. Tal vez, me dirán ustedes, debí comenzar por la segunda relación, que entonces habría sido la primera. Sin embargo, el devenir de las estirpes míticas no alcanzaba su sentido para pensar el archivo sin la idea de justicia y trabajo. Pues sucede que una y otro son el antídoto de la degradación ascendente de la vida por causa de la violencia, la cual, inexistente en la primera edad mítica, se enseñoreó en el mundo de Hesiodo. Un mundo que para bien y para mal compartimos, luego de múltiples variantes, traslados, transferencias, confluencias, excursos y mutaciones. Trabajo, justicia y violencia son entonces los grandes temas de Hesiodo y también los son de José Revueltas. Vamos así de los conflictos jurídicos entre hermanos de sangre a los procesos extrajudiciales entre hermanos de causa. Hay todo un mundo para el análisis en el arco trazado y vuelvo a pensar en Revueltas como un escritor absoluto capaz de fundar un discurso y una discursividad tan potente como la de los clásicos. Sin embargo, aquí retomo el problema del trabajo y sus extremos, justicia y violencia para comenzar a hablar del asunto que nos hemos impuesto, el archivo, que siempre deberá resonar en plural, los archivos. Y apenas se pronuncia la palabra, enseguida se escucha en ella otro modo de lo múltiple, los papeles o papers. El plural remite a la unidad de un conjunto y a un sustantivo colectivo. Los papeles son los documentos o bien la documentación de alguien, el referente material de la vida y la acción de una persona. José Revueltas Papers, decimos. En cierta forma, y en ciertos casos, el archivo comienza precisamente por el nombre, por una denominación que implica un lugar y un tiempo singulares, sitios y lapsos, instantes, fechas cumplidas o solo proyectadas, días y horas importantes para alguien en relación con otros días o con otras personas. Si decimos los papeles de Revueltas, tenemos en mente escritos, borradores, una firma, cierta caligrafía, hojas mecanografiadas, notas o cartas, una voz, imágenes estáticas o en movimiento. Si optamos por decir, el archivo de José Revueltas, el conjunto se amplía de inmediato. Tenemos en cuenta los papeles que en efecto produjo o le pertenecían, al lado de todos los conservados por él, así fueran ajenos, y a los cuales se unieron después numerosos papeles suyos, dispersos y luego devueltos o recuperados por su hija Andrea. Al conjunto se suman otros de índole diversa por ser susceptibles de recibir el nombre del escritor o quedar al menos amparados por él. También se suman aquí todos los que remiten a su firma, a su obra y a su devenir biográfico. Entonces, visto así, el archivo ya no solo comienza por un nombre, sino que termina siendo ese nombre capaz de hospedar lo ajeno y exceder lo propio, el archivo José Revueltas. Tal vez en el caso de quienes se dedican a escribir, los papeles sean el significante sinónimo del trabajo, y más aún, de ese trabajo sobre trabajo que trabaja, pues apenas comienza, la actividad de escribir genera plusvalía, valor que excede el costo del papel y los materiales de escritura, pero que también supera la escritura misma, cuyo valor está en relación con una firma, es decir, con la marca de una duración humana singular que multiplica su presencia, la desdobla y la proyecta diacrónicamente. Los papeles escritos producen más escritos, literarios o de investigación, así como otros trabajos, sean los de conservación, catalogación, edición y restauración, a los cuales cabe añadir un infinito etcétera laboral. El trabajo produce siempre una hora, un trabajo, con forma de pasado, un producto, pero ambos momentos están descolocados y siempre en movimiento hacia el futuro, como excedente o plusvalía. La actividad sobre la materia siempre excede la materia, esto es, la humaniza a pesar de todo, y eso puede hacerlo con justicia y sin violencia, o todo lo contrario. El archivo es un dispositivo cronológico del trabajo. No es un reloj, aunque se parece, en tanto la máquina repite el paso por unas marcas, unas huellas, que siendo progresivas, son cíclicas y, no obstante, nos inscriben en el devenir. Procuraré explicarme. Jan Starobinsky hacía notar que ya no podíamos mantener como tarea ideal la restitución de una obra, librando el texto de añadidos y corrupciones. Para él, la masa de los documentos disponibles y el panorama del que los papeles son testigo, no debían tanto cuestionar o afirmar la autenticidad de una obra como devolver a la vida los rasgos de un recorrido subjetivo. La edición crítica, por tanto, tenía que desentenderse de la pretensión de autorizar y validar, porque, como diría el filólogo Germán Orduna, más bien se trata de pensar el texto en el tiempo, de ocuparnos de su historia de creación, transmisión y recepción. Tal vez incluso deberíamos ser más precavidos y pensar que sólo podemos contribuir a que esa historia sea posible, sobre todo porque en nuestro continente americano la tradición textual nuevo hispana, por ejemplo, es una masa casi siempre manuscrita donde cada texto posee un solo testimonio, sea una copia, un borrador o un ejemplar. O bien, porque no son pocas las obras concluidas, pero no impresas, o concluidas, pero que sólo circularon en limitadas copias entre miembros de un ámbito específico y restringido, como ocurre con los guiones cinematográficos de José Revueltas. En estos casos, la edición crítica se enfrenta poco o nada a la deturpación de los testimonios o a la intervención de los impresores, pero abre, eso sí, todo un campo problemático para la investigación paciente, la cual, dice también Starowinski, hace justicia a toda la complejidad del objeto, es decir, del texto. En general, los papeles ordenados en un lugar físico han ido mostrando cada vez más la complejidad de lo que en historia se conoce como prueba documental, a la vez que mantienen su peso para desarmar a los negacionistas de los grandes crímenes que deben encontrar su derrota en los archivos, como apunta Paul Ricoeur. En sí mismos, tomados por separado, los papeles y los testimonios no prueban nada, son, eso sí, marcas o huellas con un carácter distinto al de las huellas cerebrales o mnemónicas o a las huellas que dejan en cada quien los afectos. Al segundo y tercer tipo de traza o rastro tenemos acceso gracias al primero, que siempre se verá excedido, pues lo orgánico de lo sentido y lo pensado adquiere un carácter espectral en todo documento. Está ahí, de algún modo, no obstante la ausencia de los cuerpos. Se puede estar en favor o en contra del archivo o más bien de ciertas iniciativas de conservación o de la conservación de unos documentos y vestigios sobre otros. Incluso sobre lo conservado, o mejor dicho, en lo conservado, actúa eso que Derrida denomina mal de archivo, una suerte de diabólica pulsión de muerte, de agresión o de destrucción, es decir, una pulsión de pérdida que no se relaciona tanto con la descatalogación y el descarte o con la destrucción intencional de acervos, sino con la borradura inconsciente de las propias huellas del archivo, del itinerario de los papeles constituidos en archivo y del objeto del lugar así llamado. Debido a esta pulsión, me parece, es que los documentos pueden ser tóxico y cauterio, como decía Ramón López Velarde a propósito de los labios, o fármaco, remedio y veneno, como afirma Riquet hablando precisamente del archivo. Advertidos sobre el mal y la ambivalencia de archivo, toda consulta y confrontación de papeles se alza ante nosotros como un trabajo para el que debemos tomar en cuenta la pérdida, eso que olvidamos sin saber que lo olvidamos. A propósito de este asunto, conviene recordar el concepto de acto profundo que José Revuelta sustenta a través de un personaje carcelario en el relato Hegel y yo. Del acto profundo, dice, no se guarda registro, pero ha sido realizado. Consta, además, de una larga serie de actos fallidos hasta llegar a él en la soledad más absolutamente vacía de testigos. Por cuanto estás aquí, explica el personaje a su compañero de celda, por cuanto estás y eres en algún sitio, algo tienes que ver con ese acto, más bien no algo, sino todo. Tienes que ver todo con ese acto que desconoces. Es un acto tuyo, está inscrito en tu memoria antigua, en lo más extraño de tu memoria, en tu memoria extraña, no dicha, no escrita, no pensada, apenas sentida, y que es la que te mueve hacia tal acto. Bajo la luz de estas palabras, podemos sugerir que la consulta y selección de documentos no sólo obedece al deseo de reconstruir un recorrido explícito del que las huellas documentales son materia. Toda vuelta, toda visita y regreso al archivo implica recordar, con prioridad en el momento de concluir y cuando se juzga o dictamina el trabajo de los demás, que el trabajo de investigación está afectado por un mal y por la acechanza de ese acto profundo siempre en vías de consumarse justo cuando pretendemos controlar todas las variables y condenamos la existencia de cabos sueltos. Quizá podamos añadir que el archivo y todo trabajo de investigación o dictamen archiva lo que olvidamos en los objetos que conservamos. Pero si en todo ello reside el mal, el tóxico y el veneno, la situación también hace posible la apertura del archivo y sus papeles al futuro, es decir, a la serie de repeticiones que constituyen la experiencia y la alternativa de no borrar las huellas de las que alcanzamos a ser conscientes. No sólo se trata, o para nada se trata, de estar a la casa de más o nuevos documentos para demostrar algo. Más bien, la idea consiste en mantenerse a la expectativa frente a las prácticas y aún más ante el desecho de la observación, como decía Freud, es decir, de los lapsus, incongruencias, anomalías y puntos ciegos propios y ajenos que aparecen de inmediato o con el tiempo. Se trata de acudir al paradigma de los indicios propuesto por Carlo Gingsburg para desactivar la ideología de las disciplinas irrecusables y aceptar la condición indirecta, indiciaria y conjetural de toda práctica cognoscitiva. Como de manera por de más clara sostiene Michel Desertaux, el trabajo de investigación se sostiene en una topografía de intereses cuyo terreno posee un relieve físico, pero también uno virtual si atendemos a lo dicho por Derrida a propósito del mal de archivo. El primer relieve queda definido de entrada por la oposición filosófica entre acto y potencia. También depende, al menos desde el siglo XVII y para la tradición en la que operamos, de la constitución de grupos en su forma de asambleas de eruditos, redes de corresponsales, personajes con el modesto apelativo de curiosos o bien de academias, consejos, comités, asociaciones, escuelas, laboratorios y un largo etcétera en el que cada disciplina conserva su ambivalencia de ser la ley de un grupo y la ley de una investigación científica, como dice también Michel de Certeau. La segunda dimensión topográfica se relaciona con la lógica del inconsciente, con lo que actúa sin manifestarse más que de modo indirecto o como resto inasimilable, o bien con algo que sucede sin dejar documento, con lo imaginario, diríamos. ¿Tiene interés una historia virtual o imaginaria de la literatura fuera de la literatura misma que ya es un archivo de lo imaginario? Tal vez no lo sabremos hasta intentarlo. No pretendo haber siquiera tanteado el terreno, pero recuerdo haber visto una película inexistente como material fílmico, pero visible gracias a una carta que nos deja la impresión de haberla presenciado en una sala de cine. Carlos Eduardo Turón, poeta y amigo de José Revueltas, escribió algo denominado por él Visión Cinematográfica de El Apando. El texto está basado en la última novela publicada en vida por Revueltas y forma parte de una carta conservada en el archivo José Revueltas de la Universidad de Texas en Austin. En estricto sentido, esta visión cinematográfica no presenta la estructura de un guión ni la de un argumento. Se trata más bien de una vertiginosa sucesión de imágenes literalmente posibles que reconfiguran la materia novelística en breves escenas enunciadas en párrafos compactos de carácter casi por entero descriptivo. En ocasiones, los detalles no corresponden con la materia narrativa original y Turón asume que lo proyectado resulta infiel a El Apando. A despecho de las discrepancias particulares, los once folios que suma la visión fraguada por Turón pueden compararse con El Apando, película homónima de la novela y efectivamente filmada en 1975 con base en un guión a cargo de José Agustín y José Revueltas. Y se puede comparar la película verbal y la cinta fílmica porque el texto de Turón corresponde por entero a una sola idea, hacer del filme un ojo absoluto que refleja los sucesos del relato novelístico. Le es fiel así a El Apando, obra que desde el principio es inseparable de la imagen, entendida ésta como fenómeno antropológico total, como condensación particularmente significativa de lo que es una cultura en un momento dado de su historia, como dice George D. D. Uberman a propósito de la concepción de Abby Warburg sobre el poder mitopoyético de la imagen. Y si me animo a comparar materiales disímiles es también porque en sus escritos sobre cine Revueltas postula el guión como anticipación de la película y como realización verbal de la misma. A su vez, la película constituye para él pura luz asimilada cerebralmente. Texto e imagen son, diríamos, materia estrictamente viva en el cerebro. El papel y la película, por su parte, son la materia de una memoria externa que sólo adquiere realidad cuando participa en los lenguajes del cráneo, cuando es parte de esos pensamientos que a veces no son exactamente pensamientos sino imágenes, recuerdos, como sugiere Walter Benjamin. O bien, reminiscencias de las cosas, lenguajes craneales articulados mediante imágenes que no son ni literarias ni plásticas ni cinematográficas. Son, más bien, imágenes en devenir, en tránsito de ser esto o aquello o de situarse en el mundo, recuerdos anticipados de lo que será, pura virtualidad tal vez. La existencia de unidades sociales dispuestas a reunir documentos, es decir, los grupos a los que aludíamos líneas atrás, también definió en buena medida los objetos y el sitio del archivo. Esos grupos reunieron objetos circunscritos a los acontecimientos que les importaban y les daban identidad colectiva y en ese punto sus legajos se hallaban próximos al conjunto de los papeles de familia. El archivo José Revueltas combina estas variables. En él confluyen papeles conservados por el autor, sus amigos y familiares. El conjunto fue organizado y ampliado por Andrea Revueltas junto con Philippe Cherón y ambos emplearon lo reunido para emprender la edición de las obras completas publicadas por Ediciones Era entre 1978 y 1987. Para entonces ya existía un archivo de carácter privado al que pocos tuvieron acceso, pero sus principales artífices no solo eran familiares sino a la vez parte del mundo de la investigación. A un tiempo institucional e independiente. Philippe Cherón se doctoró en estudios latinoamericanos por la Universidad de París III. Andrea Revueltas fue filósofa y socióloga con un doctorado obtenido en la facultad de Vicente Sandení. Cualquier reproche posterior a su labor de editores me parece injustificado. Se trata de dos especialistas que practicaron un tipo de edición heterodoxo o que no corresponde con ciertas concepciones del trabajo ectótico. Pero el aparato crítico con el que dotaron a la obra por ejemplo no ha sido superado desde mi punto de vista. No es posible olvidar por otra parte que Andrea mantuvo una relación intelectual intensa con José lo que sin duda la capacitó para editar las obras de su padre en un terreno biográficamente clausurado para nosotros. recuerdo una conversación con Filip cuando Andrea y él sopesaban las posibilidades más sólidas para resguardar los papeles de revueltas. Una estaba en México pero la única en garantizar la conservación bajo condiciones óptimas y con la promesa de un pronto acceso al público estaba fuera del país y no era otra sino la Universidad de Texas en Austin. Me alegra que así fuera pues en efecto el paso del archivo familiar y privado al archivo institucional y público no demoró. Andrea y Filip fueron así verdaderos arcontes en tanto guardianes e intérpretes iniciales del archivo y en tanto garantes de un lugar en la tierra para el trabajo literario de revueltas. Los días terrenales de José Revueltas su presencia material en este mundo persiste gracias a Andrea y Filip lo digo así sin acotación mayor sin ánimo tampoco de menospreciar otras contribuciones porque su casa la de Andrea y Filip fue el lugar del archivo y cuando fue necesario buscaron un domicilio para él entre ellos y la colección latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin han dado residencia a la materia y a los materiales de José Revueltas nos brindan también un sitio hospitalario y cordial para visitarlo quiero decir para pensar en él con él para él y para otros la existencia del archivo en suma produce pensamiento una movilización del cuerpo y la cabeza que a pesar de todo piensa ya no podemos escribir sobre revueltas como si el archivo no existiera y eso cambia o cambiará necesariamente los límites de lo que se vuelve significativo en relación con la parte de la literatura que ha caído en nuestras manos como diría Kafka ello no implica la prohibición de escribir sin consultar el archivo quiere decir que tarde o temprano el archivo hará la crítica de nuestras palabras o no porque nuestros papeles tal vez no lleguen a ser objeto de archivo y si terminen desmenuzados por el viento y eso está bien que los desmenuce el viento y queden como algo virtual o imaginario o como pura vocación y deseo muchas gracias por escuchar